de la muerte de este agente policial. Uno de ellos es Eduardo Virgilio Brito Vargas, alias Pocho, de 29 años, quien se entregó este lunes vía el movimiento popular Los Peregrinos de Moca, alegando que teme por su vida. Mientras que el otro joven es Emilio Francisco Cuello, también se entregó a las autoridades policiales temiendo por su vida y según estos, habrían disparado contra la patrulla en la que se desplazaba el sargento de la policía, Elvis Ramos de la Cruz y otros agentes. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. Y en otra información, un motoconchista fue ultimado a tiros en medio de un atraco para despojarlo de su motocicleta en un hecho ocurrido en la entrada del sector Rafay de esta ciudad de Santiago. José María Jiménez, de 34 años y padre de tres niños, regresaba a su casa cuando fue interceptado por los delincuentes. Los policías de la zona, los que viven haciendo cuentos y chateando a la gente serie que ellos viven llevando ese Rafay. A principios del mes de septiembre, también fue ultimado un motoconchista con los mismos fines para atracarlo. Y finalmente, el Consejo Ambiental del municipio de Constanza expresó preocupación por las condiciones del vertedero de esa demarcación, el cual catalogan como un desastre de basura, dispersa por fuera del mismo en adición con la contaminación que afecta a las comunidades de Arroyo Hondo, el Arenazo, el Cercado y otras comunidades. María Reina Mena, presidenta del Consejo, indicó que resulta inquietante ver que la basura ocupa parte de la calle que sirve para el tránsito de los vehículos, además de una constante humareda que perjudica la salud de decenas de familias. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias amigo, buenas noches.